¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un unboxing super especial que tenía muchas ganas de que me llegara y es una camiseta parodia de Animal Crossing que me la ha enviado Cohete España y bueno, al final del vídeo os voy a enseñar su Twitter, su web y todas esas cosas porque la verdad que venden un montón de cositas también de Animal Crossing y de otros juegos que son una pasada y que quiero que las veáis y luego aparte también su Twitter es muy importante porque hacen sorteos y demás y tenemos también un sorteo en mi Twitter junto con ellos, junto con el suyo, en el que estamos sorteando una camiseta igual que esta así que mire ya, estírala, y mirad que chula, a ver, es una camiseta 100% algodón, vale me he cogido la talla M que ahora me la probaré para que me la veáis puesta y la verdad que mola mogollón entonces a ver, que por cierto a ver, supongo que la subiré que el vídeo lo subiré después así que mañana sábado que tenemos directo pues ya me la pondré en el directo también para que me la veáis y eso, la verdad que mola un montón el diseño luego tienen también, por ejemplo, con este mismo diseño tienen bolsos, sudaderas, que más, que más, que más bolsas también para llevar cositas tazas, que además hay otro unboxing porque quiero comprarles también alguna tacita y alguna bolsa de esas que me gustaron un montón y luego decir que las camisetas, vale, no solamente están en blanca sino que están en gris, azul marino, azul claro, rojo, negro hay varios colores y por eso, pues, os enseñaré mejor ahora en un momentito la página web para que vosotros lo veáis luego el tacto de la camiseta y todo pues claro, es una camiseta de algodón pues, luego el diseño, la verdad que es muy original bueno, y súper chulo aquí con el, como si fuera el logo del Starbuck y eso y bueno chicos, que me la voy a probar, a ver que tal bueno, pues me había grabado con la camiseta puesta para que vieseis como quedaba y no sé que he hecho que he eliminado el vídeo así que pongo unas fotos que me he hecho también y así más o menos lo veis aparte que lo veréis en el directo de mañana por la noche que me la pondré entonces aquí tenéis las fotos y ahora os enseño la página de la tienda bueno, pues esta es la página de la tienda, vale, cohete bueno, aquí la veis, vale, cohete y deciros, vale, que en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces de la tienda y del Twitter para que podáis entrar vosotros luego también deciros, importante que cualquiera puede subir diseños para poder venderlos y luego también me han dado un código de descuento de un 10% para que podáis comprar lo que queráis vale tenéis que poner el código ANADESTINO10 también lo pondré en la descripción del vídeo pues para que esté más clarito ANADESTINO10 en mayúsculas y el código dura hasta el día 10 de junio entonces, bueno vamos a ir un poquito como podéis ver tenemos aquí camisetas para elegir entre hombre y mujer mujer, niños luego tenemos sudaderas tazas, bolsas también hay bolsos veis por ejemplo la bolsa la bolsa está para llevar a la espalda luego tazas como he dicho hay un montón de diseños diferentes y luego por ejemplo yo que sé que os gusta esta sudadera vale, pues entráis y luego aquí tenéis para elegir también pues diferentes diferentes colores por ejemplo esta la tenéis en blanco y gris eh, mira la mochila que os decía vale que esta me gusta a mí un montón que también es muy chula muy chula esta ah, vale pues esta creía yo que estaba en otro color pero va a ser que no a ver entonces igual es la bolsita la verdad es que tienen cosas súper chulas yo me me haré otro pedido y también haré un boxing está genial bueno, la taza la taza esta la quiero también muy bonita luego por ejemplo la camiseta vale mirad todos los colores que tenéis aquí también para elegir luego puedes poner si es para hombre o para mujer ya que cambia un poquito pues el diseño para chico y para chica y ah, vale aquí está veis la mochila que os decía que está en varios colores bueno, pues la tenéis en negra y en beige también este a ver ah, vale ahora es que antes no me salía y luego eso que no es solamente diseños del alpiste ah, deciros también vale que más adelante van a poner diseños diferentes de Animal Crossing aparte de este que estamos viendo aquí vale van a poner más además creo que me dijo que los van a poner prontito y eso el material 100% algodón el envío súper rápido también y es que está genial tenéis que pasaros y luego acordaros del 10% que se acaba el día 10 de junio y os quería enseñar a ver, a ver, a ver vamos a entrar por ejemplo aquí a sudaderas vale si es que me carga por ejemplo vamos a con capucha vale veis tenemos diferentes diseños también tenemos aquí además es que si os fijáis vale son diseños de algunos de juegos y son parodias entonces la verdad es que están muy chulos aquí no me seas cutre están geniales y luego por último os voy a enseñar el Twitter vale de cohete que aquí lo tenéis cohete para que lo sigáis vale fijaros en lo de España ESP y lo que decía que están siempre haciendo algún sorteito y demás ahora tenéis aquí el sorteo este de de la camiseta con el diseño de Gaisper luego conejo o pato o pato ostras pues yo he visto un conejo vosotros que veis y luego a ver ¿en serio tío? bueno aquí tenemos a Isa madre mía madre mía Isa está en todas partes que ya me ha llegado la taza de Figaro que gané en el sorteo bueno pues aquí Isa ganando sorteos la tía luego aquí también nos dicen pues eso que si sois artistas y queréis crear un una tienda para vender los diseños pues que que aquí lo podéis hacer directamente y y eso que ahora tenemos también el el a ver que me meto en mi en mi perfil de Twitter que tenéis también el sorteo que estamos haciendo junto junto al cohete ¿vale? pero termina mañana mañana no si si termina mañana así que chicos daros prisa participar es súper fácil solamente tenéis que seguiros seguirles a ellos y a mi aquí en Twitter y dar RT entonces que no tenéis Twitter no os preocupéis ¿vale? porque es gratis cuesta un momento crearlo y si no podéis utilizar el de algún familiar o el de algún amigo ¿vale? y nada chicos que eso que vamos aquí a volver a la página pues que espero que os haya gustado el vídeo que le deis like que le sigáis para ver todas las cositas y las novedades pues cuando tengan más cositas las vayáis viendo también que no solamente hay sudaderas ¿vale? me he metido aquí pues es por meter tienen tazas camisetas sudaderas bolsas tienen un montón de cosas lo que pasa que me está tardando esto a cargar que bien que bien bendita conexión venga Amachu ahora y que está genial y que eso que tenéis el cupón descuento ANA DESTINO 10 y nada un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!